Esta actividad tiene que ver con un trabajo conjunto articulado con la Facultad de Agronomía Veterinaria y con la ART. La actividad tiene que ver con una capacitación, con un profesional que trae la ART para esta capacitación en particular, que es el doctor Jiménez Zapiola. Y tiene que ver con el manejo de animales, donde se van a dar formación en relación a la seguridad y las buenas prácticas en el manejo de animales. Estamos muy conformes, muy contentos porque este tipo de actividades relacionadas en conjunto entre varias áreas de la universidad y que tiene como destinatario a docentes y no docentes que dentro de sus actividades manejan animales, nos parece que es una excelente forma de realizar actividades de este tipo. Y vemos que ha sido muy buena la participación de no docentes, también de estudiantes. Sí, en particular en relación a los trabajadores, intentamos tanto desde la secretaria como desde la facultad, incentivarlos para que participaran todos los trabajadores de la Facultad de Agronomía Veterinaria que manejan animales. La participación ha sido excelente. A pocas horas de la apertura de inscripciones hemos llegado al cupo, con lo cual nos sentimos muy satisfechos con esa situación. El doctor Juanian, en particular, que ha sido uno de los precursores de esta actividad, ha hecho un trabajo fantástico y ha venido realizando esta tarea de convocar a la gente para que podamos tener la participación que ahora tenemos.